ISIS pierde su último gran bastión en Siria. El ejército sirio anunció que recuperó el control completo de la ciudad fronteriza de Al-Bukamal, el último gran bastión de la milicia terrorista ISIS en el país, cerca de la frontera con Irak. Las fuerzas leales al presidente sirio Bayar al-Assad irrumpieron a primera hora de hoy en la localidad situada en la provincia de Deir al sur noroeste, el mayor bastión que quedaba en manos de los extremistas en Siria y que los yihadistas empleaban para enviar suministros militares a los extremistas en Irak.